Y esta es la parrandita chelera de Rodolfo Aquino y los atómicos Lulico no ha quedado de mi tremenso amor Después que nos juramos juntos separarnos Es aquel arbolito donde escribimos los dos Dentro de un corazoncito tu nombre y el dios Es aquel arbolito donde escribimos los dos Dentro de un corazoncito tu nombre y el dios Hoy que tiempo ya pasó mi momento terminó Al mirar el arbolito yo me puse a llorar Hoy que tiempo ya pasó mi momento terminó Recortando mi amorcito yo me puse a llorar Me puse a llorar al ver tu nombre y el mío Y en aquel arbolito Cosas de la vida Lulico no ha quedado de mi tremenso amor Después que nos juramos juntos separarnos Es aquel arbolito donde escribimos los dos Dentro de un corazoncito tu nombre y el dios Es aquel arbolito donde escribimos los dos Dentro de un corazoncito tu nombre y el dios Y en aquel arbolito yo me puse a llorar Y en aquel arbolito yo me puse a llorar Y en aquel arbolito yo me puse a llorar Recortando mi amorcito yo me puse a llorar Luchito Barruto Augusto Sánchez Jonathan Sánchez Aranda Cebichería mi Barruto Siempre mejor que la última vez Por más lejos me encuentre Llorando por ti Solo espero que vuelvas Por más lejos me encuentre Llorando por ti Solo espero que vuelvas Si supieras lo que me pasa Cuando sueño con tu prima piel Me despierto sobre mi almohada Y al no verte a mi lado yo lloro Lloro al amanecer Y solo está tu almohada Y si lloras sin llorar Anita Clemente Abre un Que gozana en el cielo Ilumina tus pasos Si o no Isaac Clemente Por más lejos me encuentre Por más lejos me encuentre Llorando por ti Solo espero que vuelvas Si supieras lo que me pasa Cuando sueño con tu prima piel Me despierto sobre mi almohada Y al no verte a mi lado yo lloro Lloro por la impotencia Que no estará a tu lado Ojalá Algún día pase esto ya De hace mucho tiempo Que no quiero a otra Solo yo espero Que pronto retorno Por favor te pido Que cuando yo muera Que de mi te acuerdes Por el juramento Por el juramento Estaré Estaré De ti mi amor Ya no volveré A tu lado amor Olvídame Pero olvídame Ya no, no, este lo termino Quisiera olvidarme de tu amor Que tantas dudas le hace a mi ser Te llevo dentro de mi corazón Mi cariño te ama mucho más Quisiera olvidarme de tu amor Que tantas dudas le hace a mi ser Te llevo dentro de mi corazón Que ayer te hago mucho más Bailando, bailando está René y Sassi y Barreal En Barcelona, España Búscame Y no me llenarás Porque muy lejos Estaré De ti mi amor Ya no volveré A tu lado amor Olvídame Pero olvídame Que ahora no, este lo termino Quisiera olvidarme de tu amor Quisiera olvidarme de tu amor Que tantas dudas le hace a mi ser Te llevo dentro de mi corazón Y cariño te amo Y cariño te amo mucho más Quisiera olvidarme de tu amor Quisiera olvidarme de tu amor Que tantas dudas le hace a mi ser Quisiera olvidarme de tu amor Que tantas dudas le hace a mi ser Te llevo dentro de mi corazón Y cariño te amo mucho más Quisiera olvidarme de tu amor Que tantas dudas le hace a mi ser Te llevo dentro de mi corazón Ya no me busques mi amor